Le podemos invitar a nuestra compañera Shirley. Shirley, bienvenida mi amor. Ya estamos con las noticias. ¿Qué tal mi querida Marían? Dueños del mediodía, espero que empiecen con pie derecho esta nueva semana. ¿Y a cuántos estudiantes vamos a empezar de la provincia del Guaya? Participarán como empadronadores. Así es mi querida Marían, cerca de 100.000 estudiantes de bachillerato serán capacitados por sus profesores en sus planteles para cumplir a cabalidad con su papel de encuestadores este 28 de noviembre en Guayas. Personal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así como del Ministerio de Educación y autoridades de diferentes planteles, realizaron el acto inaugural en el Colegio Dolores Sucre. Por ende, durante esta semana están suspendidas las clases en los 157 colegios fiscales, fiscomisionales y particulares que participarán en este censo, Marían. Muy bien, a ver, exactamente qué preguntas nos van a hacer para que nosotros sepamos y con qué finalidad son estas preguntas. ¿Cuántas tenemos que responder? Así es mi querida Marían, bueno, pues les cuento que aquí yo tengo lo que es el cuestionario. Son más de 70 preguntas que van dirigidas a obtener información sobre infraestructura de la vivienda, servicios básicos, salud, educación y empleo. Son seis hojas aproximadamente que deben de llenar los encuestadores, Marían. Muy bien, es bastante, la verdad que es un trabajo arduo y difícil. Y se toma su tiempo, Marían. Querida Shirley, bueno, siempre dicen y recomiendan que al encuestador hay que recibirlo bonito con su juguito, su gaseosa, sus piqueitos. Claro. Puede ser, hay que tratarlos bien. Hay que ser educados con el encuestador porque van a estar todo el día trabajando y bajo el calor de Guayaquil no es cosa fácil, por lo menos en la costa. Claro, y en la sierra el frío intenso. Pero bueno, Shirley, todos tenemos que estar en casa de 7 de la mañana a 5 de la tarde, este 28 de noviembre. Disposición total. Así es, en recogimiento, como se dice por ahí, todos los integrantes de una misma familia deben de estar en la casa al momento de la visita del encuestador. Muy bien. Son los representantes de los medios de comunicación que deban estar cubriendo la noticia u otras excepciones. Tendrán el debido salvoconducto para circular por las calles de Guayaquil en el horario que será el censo de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Toda la información, ¿a qué hora, Marían? Bueno, a la una y media en punto, por supuesto, 13 horas 30 por Cabo TV.